He perdido en la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día me llegó Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas aún tengo con toda seguridad Yo no he perdido en la esperanza de que un día tú me quedas y un día me quedas Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya en mi vida y no tengo que ir Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansarás hasta que seas mi alma más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás ¡Me gustas mucho! Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás mi alma más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás